Bienvenidos a ServiCaribe, en el video de hoy veremos cuáles son los códigos de error en los MiniSplit marca Mave, así que comenzamos. Los errores en el aire acondicionado pueden llegar a ser muy molestos en el verano, con el calor llega la necesidad de refrescarnos, así que el aire acondicionado en los hogares es un excelente método para mantener una temperatura agradable, pero a veces nos pueden jugar malas pasadas. Puede pasar que el equipo no enfría, se apaga, no enciende o da una señal de alarma, y no se sabe qué es lo que pueda significar esto, así que tranquilo, porque en el video de hoy te ayudaremos a que identifiques estas señales que puedan aparecer en los equipos Mave, y saber qué significa cada error que aparezca en la pantalla o display del equipo. E0. Advertencia en tarjeta de control del equipo Mave. Este código nos indica un mal arranque del equipo, ya que se pudo apagar de manera incorrecta y el equipo lo detecta, protegiendo a sus componentes de un voltaje y que puedan afectarlos. Así que lo que tenemos que hacer es resetear el mini split apagando el equipo por alrededor de unos 30 a 60 segundos, y se vuelve a encender de manera normal con el control remoto. Después el mini split volverá a funcionar de manera regular y el código va a desaparecer de la pantalla o el display. E1. Error de comunicación entre las unidades internas y externas del mini split Mave. Esta falla nos indica que hay un error de comunicación entre la condensadora y el evaporador, es decir, entre la unidad externa y la unidad interna. Primero, lo que se debe verificar es que los cables de comunicación estén bien conectados entre el evaporador y el condensador. Segundo, lo que tenemos que hacer es verificar y revisar que no estén con alguna raspadura o corto, ya que es muy común que estos se puedan pelar debido a que algún animal pueda estar dentro y se comió los cables. Por esto se presenta esta falla en el mini split y es muy común, ya que cualquier roedor o insecto se puede meter dentro del equipo y puede causar fallas por lo mismo. Así que lo que tenemos que revisar primero es eso y esperar a que el equipo pueda funcionar correctamente. E2. Advertencia en tarjeta de control del equipo. Este código aparece cuando la comunicación entre el evaporador no es buena, ya que la tarjeta del mismo no se logra comunicar para su funcionamiento y encendido normal. Lo que tenemos que hacer es resetear por completo el equipo, desconectando al equipo por completo de la toma de corriente o de la caja de suministro eléctrico. Lo que se debe hacer es bajar el fusible del equipo por alrededor de dos minutos y volver a conectar o reestablecer la corriente eléctrica que alimenta al equipo y así de esta manera el error debe de haber desaparecido de la pantalla o display del equipo Mave. E3. Advertencia en ventilador. Este error ocurre cuando el ventilador del equipo está presentando algún problema y tiene que mandar una señal para que ésta se pueda solucionar y lo que puede estarla causando es una obstrucción, la cual no le permite funcionar como debería. Pero alguna de las causas pueden ser que alguna rama o algún objeto o insecto estén obstruyéndola, por lo tanto no puede funcionar. O puede ser que el viento esté demasiado fuerte en donde esté ubicado el condensador, por lo cual no le permite que gire bien y esto lo detecta el equipo, así que puede que la falla se presente y sea necesario revisar primero el ventilador y que todo esté funcionando correctamente para que así se pueda solucionar este código de error. E4. Advertencia en el sensor de temperatura. Cuando se presenta este error en el equipo Mave, lo que se tiene que hacer es verificar que el sensor de temperatura esté funcionando, ya que si el equipo lo detecta puede estar presentando una falla. Como bien sabemos, el sensor de temperatura es aquel que se encarga de regularla y también el funcionamiento del compresor para que éste logre saber cuándo debe de apagar y cuándo debe de encender, claro, todo acorde a la temperatura que se encuentre en el ambiente. Bien, lo que debemos de hacer para verificar si el sensor de temperatura está presentando alguna falla es medir tanto la resistencia como al igual a las conexiones y verificar las que estén bien conectadas, ya que puede suceder desde que se puedan mover. Pero, suponiendo que están bien conectadas, lo que se tiene que hacer es medir la resistencia, ya que presentan un valor que nos puede decir si están en un rango normal o se encuentran fuera y esto quiere decir que no sirven. Bien, el rango normal acorde a las medidas de la unidad de resistencia eléctrica en un buen funcionamiento es de 5, que esta es la unidad de resistencia y esto va a equivaler a 25 centígrados, pero si al medirla nos da un valor de 0 o menor es algo anormal y quiere decir que están mal las resistencias y es necesario cambiarlas. E.C. Detección de fuga de refrigerante. Cuando el equipo avisa un problema de fuga, siempre va a emitir una alerta. Claro, todo depende del equipo y de la tecnología que cuenta. Mayormente siempre son los equipos más nuevos. Esto nos va a indicar que el equipo está presentando una pérdida de gas. Y lo que tenemos que hacer es revisar en dónde se encuentra, ya que es muy probable que el equipo poco a poco va a empezar a presentar el síntoma de que no enfría y esto puede causar daño si se sigue utilizando sin refrigerante. Para solucionarlo, bien, como lo que tenemos que hacer es verificar dónde se encuentra la fuga y después se debe de reparar y por último cargar el refrigerante adecuado para que el equipo pueda volver a su funcionamiento normal. Claro, la capacidad de la carga del refrigerante siempre va a depender de acuerdo a la capacidad del equipo. Estos pueden ser desde los 12.000 BTUs hasta los 36.000 BTUs o mayores capacidades. Cuando se produce una sobrecarga de electricidad o un cortocircuito, es normal que pueda salir esta falla en un equipo de aire acondicionado Mave, ya que es común que al apagarse de repente, este se proteja y pueda salir el código de error. Si esto acaba de pasar, lo que se debe de realizar es reiniciar el equipo para que logre arrancar de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es resetearlo por completo, desconectarlo por completo de la toma de corriente o de la caja de suministro eléctrico, es decir, bajar el fusible del equipo por alrededor de dos minutos. Después, volveremos a subir lo que es el fusible o conectarlo a la toma de corriente y volver a encenderlo para que se restablezca la corriente eléctrica y el error pueda desaparecer del equipo. CL. Efectuar limpieza de filtro. Cuando el equipo avisa y esta falla aparece en el display o en la pantalla, lo que nos quiere indicar es que los filtros del equipo están obstruidos debido a que esté acumulado posiblemente suciedad, pelusa, etc. Y esto nos permite también saber que el equipo necesita un mantenimiento preventivo, ya que es importante siempre considerarlo en un tiempo adecuado, porque, como sabemos, esto nos ayuda a prevenir futuras fallas en el equipo, al igual que también enfermedades que estas puedan traer a nosotros como usuarios. Así que si esta falla sale en el display, lo único que tienes que hacer es apagar tu equipo, retirar los filtros y limpiarlos con algún cepillo y retirar toda aquella pelusa que puedan tener y volver a colocarlos, después encender tu equipo y el error debería haber desaparecido. Como pudiste observar, sin duda, los códigos de error en un equipo Mave nos permiten poder saber qué falla es la que está presentado el equipo, ya que así podremos ofrecer la solución al problema que tengas. Siempre es necesario saber que pueden variar entre modelos, aun que sean de la misma marca. Así que como los equipos convencionales Inverter, Mave, tienen cada uno un diferente tipo de código, por eso te invitamos a que primero verifiques el modelado de tu equipo y, en base a eso, puedas elegir qué tipos de códigos son los que van acorde a él. Como nosotros te brindamos, es una pequeña lista de los más comunes en los equipos Mave y los que queremos más importantes y más frecuentes. Te dejamos un enlace de descarga a un manual de usuario de un equipo Mave para que puedas leerlo y puedas ver cómo es que funciona el equipo. Al igual que si gustas aprender otros códigos, puedes ver nuestro video de los códigos de error en el aire acondicionado, donde hablamos de los más comunes de manera universal y no solo de la marca Mave. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video que subamos. Al igual que, síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más y esperamos seguir apoyándote y que puedas seguir aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.